Yo oro que el Señor les revele hoy la importancia de congregarse. Y quiero hablarle no desde un punto de vista religioso, tenemos que volver a lo de antes. No, vamos a ir a mejor congregadas que antes. No vamos a volver a lo de antes, vamos a hacer dos foros juntos, vamos a hacer varios cultos en el portal. Viene un tiempo donde vamos a congregarnos espectacularmente. Pero es cierto que la iglesia está cambiando, que la forma de conectarse es diferente. Es cierto que estamos trabajando en desarrollar un ala de la iglesia que va a ser poderosamente digital. Ministrar, predicar, abrir células en el mundo entero desde aquí. Y está pasando, se dio solo hasta que Dios nos habló que tenemos que hacer eso. Estamos orando, Dios. Todavía son proyectos que los estamos trabajando, pero la clave es que Dios decidió no cambiar de plan. Dios quiere que sigamos congregados. Podemos tener millones de miembros virtuales en la iglesia. Podemos tener cientos de miles de bautismos virtuales en la iglesia. Vamos a llegar a tener miembros que se van a anotar como miembros de esta iglesia y que se van a congregar con nosotros digitalmente, seguramente. Yo no sé cómo es el diseño que Dios tiene todo esto, pero en medio del entusiasmo de ver que estamos acompañando todo este movimiento, el Espíritu Santo me habló y me dijo, pero mi plan de que estén congregados no lo cambié. Mi plan es que si hay, tienen que estar dos o tres reunidos en mi nombre para que yo suelte el fuego. Pero hacemos un Zoom. Si no hay más, voy a orar y hay gente que se sana por Zoom, otros se salvan por Zoom. Pero el plan de Dios es que estemos congregados. ¿Cuántos van entendiendo? Hay un momento. ¿Cuándo empezó este tema de congregarse? ¿Sabe que Israel se reunía en la sinagoga, pero no se congregaban en el nombre del Señor? Se reunían a tratar los temas de la religión, pero también los temas de la ciudad. Era un ámbito medianamente religioso, medianamente político, medianamente social. Era una actividad combinada. Por eso, cuando la iglesia nace, cuando Dios comienza su ministerio, predicaba en la casa de Cornelio, en la casa de Simón el Fariseo, predicaba en las plazas, les enseñaba en las sinagogas también. Pero Él no fundó una iglesia. Jesús no fundó una iglesia. Él no se paró a decir, vamos a congregarnos todos en este monte y que la gente venga y vamos a tener una... Él no lo hizo, porque Él estaba transitando los últimos tiempos de la ley y a partir de la muerte y resurrección de Él, iba a comenzar la iglesia del Señor. Entonces, ellos habían aprendido todo. Habían aprendido a caminar de aldea en aldea como Jesús, sanando enfermos. Habían aprendido a caminar sobre el agua, a echar fuera demonios. Habían aprendido la autoridad que tenían, pero nunca habían estado en un culto. No sabían que era eso. Entonces, cuando llegó la charla final, el tiempo final de Jesús, el momento final de Él con sus discípulos en carne, les dijo, yo voy a irme, voy a ser llevado hasta el cielo. Cuando se completó toda la obra, ya estaba la cruz, ya estaba todo el plan cumplido, todo hecho. Él ya les mostró el poder de la resurrección, inclusive. Y les dice, pero ahora vayan y quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Ellos entendieron, se callaron la boca, el Señor fue recibido en el cielo. Ellos dijeron, bueno, vamos a Jerusalén, perfecto, ¿a qué? No sé, nunca tuvimos un culto, pero no nos vamos a ir a la sinagoga. No, 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 vamos a congregarnos en un lugar grande. Y se fueron a lo que dice la tradición, que es el mismo aposento donde tuvieron la cena del Señor. No es un lugar demasiado grande, pero es un buen espacio. Así que ellos fueron a ese lugar, no era una sinagoga, no era una casa. O tal vez podía ser una dependencia de una casa, pero no era en el ámbito de vivir de la casa. Era un aposento especial, un lugar grande, alto. Y se reunieron allí y estuvieron orando durante 50 días. Y ahora, ¿qué hacemos? Y bueno, cantemos. Y bueno, ¿qué hacemos ahora? Y sigamos orando. Y pasaban horas, un día, dos días, diez días, treinta días, mes y medio, dos meses. ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar? Cuando llegó el día número 50, fue exactamente el día de Pentecostés. Ese día, ellos estaban ahí, esperando. ¿Qué? No sé, dijo la promesa del Padre, pero no sabemos qué es. Entrará alguien, golpeará la puerta, apareciera un ángel y nos dará algo. Y cuando estaban ahí, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y vino un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Saben? Es la primera vez que el pueblo de Dios se reunía, no para un acto religioso. Era la primera vez que la gente de Dios se reunía para recibir algo del cielo. Ellos en el proceso religioso de la ley cumplían esto, cumplían lo otro, iban a la sinagoga, iban al templo, se lavaban las manos, mataban el corderito y hacían todo lo religioso, pero no se encontraban con Dios. Ellos no tenían experiencias con Dios. Pero ahora, no había cordero para matar, no había ambiente religioso, estaban juntos solamente, expectantes de algo. Y cuando hay gente junta, expectante de algo, Dios desata la bendición que trae. El mensaje que Dios le estaba dando a su gente es, muchachos, desde ahora ustedes están descubriendo algo. Cuando ustedes se junten en un lugar con expectativa de recibir, el Espíritu Santo va a venir y va a soltar aquello que tiene preparado para ustedes. Ese día nació la iglesia que se congrega para recibir del Espíritu Santo. Pero yo puedo predicar, podés predicar aquí, afuera, como Jesús y nosotros lo hacemos. Y puedo sanar enfermos y liberar endemoniados también, si no te echan de una casa, podés liberarlo. Pero podemos hacerlo en cualquier parte. Pero cuando el Espíritu Santo quiere soltar algo gigante, algo especial, algo poderoso, Él va a esperar que estén todos unánimes, juntos, reunidos en un solo lugar. Se los leo para compartirles los textos de donde estoy hablando. En Lucas 24 le dice, Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Para ser investidos, la iglesia nueva, los apóstoles del Señor, los que habían resucitado muertos y habían sanado enfermos, tenían que congregarse para ser investidos de poder. Dios no los invistió de poder en la casa de Simón ni en la sinagoga. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice Hechos 2, estaban todos unánimes, juntos. En todas las versiones del lenguaje actualizado que leí, en todas, dice, estaban reunidos todos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. En la sinagoga nunca había pasado. Donde Jesús se movía haciendo milagros nunca había pasado. La iglesia como levadura va, sana enfermos, da mensajes de esperanza, transforma la miseria en bendición y el agua en vino. La iglesia puede hacer muchas cosas, pero si quieren ver un rompimiento del cielo que venga y te transforme y te llene de poder, necesitamos congregarnos. Qué bueno que acá hoy podemos estar acá reunidos y somos varios. Hoy puede ser un día de rompimiento. Lo quiere, lo quiere, lo cree, lo espera. La expectativa fue la clave. Se lo leo en la versión más actual. Dice, el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, bueno, y Dios los llenó. Y cuando toda la ciudad se alborotó, fue por lo que pasó en el lugar donde se habían congregado. Ellos creo que tenían que aprender una lección. Fue la primera vez que se reunieron, no para cumplir un ritual de la ley. Se habían reunido con expectativas de ver lo que Dios tenía para ellos. Y eso ha sido la clave hasta hoy, reunirse con la expectativa de qué tiene Dios para nosotros. En un momento están predicando, ellos comienzan a ministrar, los soldados los meten presos, los azotan bien. Y les dicen, les prohibimos que prediquen, si lo vuelven a hacer, capaz que hasta los crucificamos. Y ellos dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Se miraron entre ellos. Nos están amedrentando, nos están... Y bueno, ¿qué es lo que aprendimos? Necesitamos algo de Dios. Necesitamos ser investidos de poder. Necesitamos que Dios venga desde el cielo y haga algo. Lo único nuevo que hemos aprendido es congregarnos. Así que, ¿saben lo que hicieron? Se juntaron todos. Y dice que le dijeron, Señor, mira las amenazas y concede a tus siervos. Eso no iban a hacerlo en la sinagoga ni en la casa de alguien. Y concede a tus siervos que con todo de nuevo abren tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan señales, sanidades y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Saben qué? Ellos aprendieron bien la lección. Necesitaban algo del cielo, no de la religión. Entonces, se juntaron. ¿Qué pusieron? Lo que Dios les dijo que tengan en la primera vez que les enseñó lo que era estar congregados. Y les dijo, estén expectantes. Así que, lo que queremos, Señor, ahora, dice, queremos dos cosas, Señor. Concédenos valentía de nuevo, osadía para salir. Eso viene del cielo. Me tengo que congregar para recibirlo. Necesito estar reunido con alguien para que Dios suelte del cielo algo especial. Y dice, y concédenos que extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, dijo él, diciendo, Señor, queremos ser investidos de poder para milagros. Queremos ser investidos de osadía para predicar. Por eso, por segunda vez, ya estuvimos reunidos esperando algo y llegó el fuego de Pentecostés. Ahora, necesitamos otra vez rompimiento del cielo. Así que, nos juntamos y te pedimos, danos valentía, revístenos de poder para que haya milagros. Y entonces, Dios dijo, estos lo entendieron. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Señor dijo, aprendieron, aprendieron. ¿Quieren ver la gloria de Dios sobre ellos? Congréguense. ¿Quieren ver que Dios los llene de poder? Congréguense. En las calles prediquen. En las calles salen enfermos, resuciten muertos, muestren la gloria de Dios. Pero, ¿quieren un rompimiento? Párense en el lugar donde el pueblo de Dios se reúne. Sea en la iglesia, sea en el estadio, sea en el portal o en el medio de una plaza. Pero, si estamos juntos, el cielo se abre, el Espíritu Santo cae y el fuego sacude nuestras vidas y somos investidos, revestidos y fortalecidos en el nombre de Jesús. Pero, pastor, suena lindo como Dios los congregó por primera vez y ellos no sabían lo que era congregarse. Júntense con expectativas y ellos ahí descubrieron que el Espíritu Santo caía cuando se congregaban. Tienen sus primeras luchas y dicen, probemos si es cierto que al congregar nos pasa eso. Y el lugar donde estaban reunidos tembló. ¿Pero es doctrina bíblica que el plan de Dios es que nos congreguemos? Dice así, Hebreos 10. Quiero explicarles cómo es la vida cristiana, más o menos estaba diciendo el autor de Hebreos. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Sí o no? Dice, tenemos entrada libre al lugar santísimo por la sangre de Jesús. ¿Con congregarse o sin congregarse? Tenemos acceso. Como hijos de Dios tenemos derecho. Por el camino nuevo y vivo que Él nos habló a través de la cortina del velo, que es decir, a través de su cuerpo. Y encima tenemos un gran sumo sacerdote al frente de la familia de Dios. Y dice, comunión personal, acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero, con la plena seguridad que da la fe, purificados interiormente de una conciencia culpable y lavados exteriormente con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Dios te está enseñando y te dice, tenés una entrada directa al reino de Dios, al trono de Dios. Podemos orar, podemos buscarlo y Él nos va a ministrar. Tenemos un sumo sacerdote que nos pastorea, aquí, en la casa y en todo lugar. Y eso nos ayuda a mantener firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Pero también, y esto ya es para que no sean solitarios, la vida cristiana no es solo el mencierro y amen, así como un ermitaño con barba y el pelo así, encerrado en una cueva. Es también preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Y cómo hacemos eso? No dejando de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino por el contrario, animémonos a congregarnos, animen unos a otros a congregarse. Y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Dios estaba diciendo, amados, ustedes aprendieron una nueva lección como iglesia. Ustedes vieron el Evangelio operando en las aldeas, en las calles, vieron el Evangelio operando en un barco, en casa de pecadores y en casa de religiosos, sean en la calle o donde sea, vieron el poder de Dios operando. Pero ustedes aprendieron que para ser transformados y llenos de poder, tuvieron que aprender a congregarse con expectativas para que el Espíritu Santo venga. Hicieron la prueba cuando vinieron los conflictos y se congregaron y les oí y salieron con denuedo a predicar y respaldando con maravillas, yo los transformé en guerreros de fuego sobrenaturales. Eso le aterra al diablo que la gente se congregue porque cuando se congrega se convierte en gente poderosa de fuego que el Espíritu Santo lo transforma. Ustedes aprendieron eso. Ustedes saben también que tienen entrada libre al trono de la gracia por la obra de Jesucristo. Pero no tomen eso como algo para agrandarse y decir no necesito del cuerpo de Cristo, yo en mi casa tranquilo, hoy voy a leer el Cachluna, hoy voy a escucharlo al Pastor Benijín, mañana voy a escuchar a qué sé yo, hoy vengo para acá. Total, yo tengo entrada al trono de Dios, soy suficiente. Él dijo, no, no, no. Cuiden y velen unos por otros. Yo los hice comunidad, no individuos ermitaños encerrados. Preocúpense unos por otros. Dice, animándose a las buenas obras, animándose a hacer la tarea. ¿Cómo? No dejando de congregarse. No esperen a tener un problema como los azotes de los discípulos que se juntaron para pedirme de nuevo para poder seguir predicando. No dejen de congregarse, sino anímense unos a otros a venir a la casa del Señor. ¿Saben? En este tiempo, un espíritu gomoso, pegajoso, de comodidad, vestido de suficiencia, estuvo abrazando, junto con un espíritu de tibieza, a cristianos que venían bien hasta la cuarentena. Algunos en sus redes dicen, la verdad que perdí la costumbre de congregarme, dice alguno por ahí. Y a mí me producen unos lagrimones espirituales diciendo, Señor, no podemos ser tan soberbios, no podemos ser tan desconectados del plan de Dios. ¿Pero yo sigo haciendo milagros? Es que nunca Dios dijo que nos congregábamos para hacer milagros. Pero yo sigo predicándole a todo el mundo y se convierten y después, ¿qué es de la vida de ellos? Ah, no sé. Lo que pasa es que cuando uno se congrega, es parte del cuerpo. El Señor dice, cuando tomen la santa cena, no lo hagan indignamente. Ah, no tengo que haberle retado a nadie. No, sí, tenemos que caminar en integridad. Pero dice, no tomen la cena indignamente sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor. El cuerpo de Cristo es el pueblo de Dios y Él nos enseña a estar vinculados unos con otros. Hay un misterio en el estar unidos físicamente. Tal vez los cristianos no lo entendemos en plenitud, pero el diablo lo siente, lo percibe, intenta que no nos congreguemos. ¿Qué pasaría si viene una persecución como en China que los corrieron y se juntaban en grupitos pequeñitos porque no podían juntarse? Igual vamos a crecer. Como China se volvió una de las iglesias más gigantes de la tierra porque el Señor dijo no se preocupen si por razones de fuerza mayor se congregan dos o tres yo voy a estar ahí y lo voy a hacer crecer. Pero hay un misterio en el estar juntos. Hay hay un rompimiento del cielo como el de Pentecostés o como el de los discípulos cuando oraron por denuedo. Somos investidos de poder de lo alto y esto no lo digo por doctrina lo digo por experiencia cuanto más somos los que estamos reunidos más fuerte se vuelve. Hubo un tiempo en que escuché a los pastores que predicaban en contra de las iglesias grandes cuidado porque las iglesias grandes se vuelven así se vuelven así hace poco leí un libro donde me abría la cabeza que Dios decía vayan y hagan discípulos por todas partes y para poder cubrir a toda la población de la tierra necesitamos muchísimas iglesias gigantescas y todavía van a seguir faltando. Nunca me voy a olvidar cuando comenzamos en el rinconcito allá y éramos 60 50 que nos venían los enemoniados de todos los colores brujos vestidos de brujos brujas brujas esas eran brujas vestidas de brujas con vestidos blancos y cosas por el estilo algunos se manifestaban que todos los miembros que yo tenía no alcanzaban para agarrarlo y un día un muchacho que fue liberado se puso a llorar los gritos y nos quedamos se fueron todos del culto los miembros nos quedamos con tres o cuatro que nos ayudaban que eran nuestros primeros líderes y nos sentamos con ese muchacho y él lloraba y lloraba y decía saben a mí me estuvieron preparando para venir y cerrar la iglesia esta para hacer que se peleen para hacer que esto y eso pues no tienen otras mejores iglesias para ir a cerrar porque se vienen a meter acá no ustedes están creciendo y no tenemos que dejar que crezcan tenemos que pararlas mientras son pequeñas porque para nosotros es más fácil pararlos y desde ese día me di cuenta que hay algo especial en la iglesia que se congrega y crece ¿por qué les digo esto? yo pensé que eso era una información para mí como pastor pero ahora que estamos en esta tormenta y que nosotros tenemos un regalo creo que en ninguna parte del país podemos estar como así como acá esta cantidad y eso porque nos dio el límite del espacio hasta acá no sé si leyeron en el diario que decía que el gobierno me autorizó a que nos reuníamos 10.000 personas salió una nota por ahí en uno de los portales y me voy a leer digo no me diga que están diciendo que nos hicieron un plan especial y decían no el gobierno autorizó 60% de congregados según el espacio y el templo que tiene el pastor le dan malcasa para juntar a 10.000 con el 60% y no le pone el límite a la cantidad era bien bien tendencioso en lo que escribió después no hubo repercusión no le dieron la hora pero al diablo le asusta pero ¿saben qué? descubrí que muchos de los que eran de fuego de fuego fuego se congregan salteados algunos de nuestros líderes que estaban ministrando enseñando a otros creo que todavía lo siguen haciendo ellos mismos no vienen ¿saben? esa gente necesita ayuda y necesita entender pero pastor no podemos congregarnos los 20.000 24.000 que llegamos a congregarnos en un domingo no tenemos como hasta que no nos den más días o más gente o más cultos más algo es cierto no podemos salir a hacer una campaña vengan todos porque no pueden entrar pero el hecho que nos queden sillas vacías en varios de los cultos del fin de semana me muestra que hay una obra del infierno que tenemos que deshacer en el nombre de Jesús y que la gente tiene que seguir desesperada por volver a juntarse y estar unidos porque cuando estamos reunidos en el nombre de Él Dios trae rompimiento Dios trae un rompimiento poderoso ¿sabes una cosa? estás hoy aquí reunido con el pueblo de Dios hoy viene rompimiento para vos ¿lo crees? ¿lo querés? Aleluya miren me gustaría escuchar algún testimonio de lo que pasó al congregarse si alguno dice wow yo tengo un testimonio de gente mía de algún discípulo de lo que sea levánteme la mano pero ahí la hermana Lely va a contar algunas cosas está bien suba dos o tres escalones por ahí mantenemos distancia social suba dos si no suba dos o tres escalones dos o tres escalones no estoy diciendo que sea peticia hermana bueno yo le quería contarle que nosotros mi red siempre sacó colectivo pero pero cuando había un evento el cierre de invasión y todas esas cosas para los congregados no siempre se sacaba del interior pero ahora en esta cuarentena nosotros no desafiamos porque la profeta había dicho que teníamos sector empezamos a sacar trafi ahora este sábado sacamos colectivo y la gente que empezó a venir a la trafi me contaba uno de mis discípulos que me mandó todas las capturas que la gente primero vino por venir así a ver qué onda la iglesia después salió Dios le bendijo salieron prosperada chilenita que estaban haciendo la comunión para tomar la primera comunión al venir acá Dios le liberó ellos se van a quedar acá porque recibieron esa liberación la gente fue muy transformada está siendo transformada y decidimos sacar col en esta cuarentena ¿por qué? porque la gente quiere más de Dios y la gente necesita de Dios amén 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 yo estuve leyendo los testimonios los textos que le enviaron increíble diciendo estábamos mal gracias estábamos mal pero fuimos allá y Dios nos comenzó a liberar una mujer de ella contó que fue prosperada y liberada de deudas al día siguiente de haber estado aquí hay un empoderamiento en cualquier dirección que usted necesita bueno tengo que cerrar pero si hay uno por ahí que se quedó diciendo yo quiero contar algo que pasó allá corran para allá mira parece un indio con una lanza yo soy discípula del pastor Carruega yo cuando empezó la cuarentena yo empecé a venir a la iglesia estoy tan aferrada a él que le tengo tanta fe creo tanto en él que tengo la hija de mi pareja tenía cáncer de mamá y hoy me mandó un mensaje donde el médico le dice que ese cáncer es un milagro porque está seco para la gloria de Dios Dios nos reviste de poder cuando estamos juntos Dios nos reviste de poder cuando estamos juntos alguien tiene que honrar al Señor gracias Dios por abrirnos la puerta para congregarnos gracias Señor porque nos vas a abrir puertas más grandes gracias Señor porque las iglesias del mundo estarán congregadas unidas en fuego en poder en el nombre de Jesucristo gracias porque la iglesia seguirá siendo investida de poder de lo alto amamos estar juntos amamos tener expectativas que va a ser Dios cuando estamos juntos amamos ver el fuego de Dios sobre nosotros cantamos a Dios el alma de tu gloria